Llegaron las vacaciones y tenemos esta increíble cámara para los más pequeños Viene con toma de fotos, grabas videos, viene con juegos, viene con este cablecito para portarlo en cuello Y viene con un cargador USB La cámara como tal, podemos ver, tiene una resolución de 10 megapíxeles Y un flash que te permite tomar las mejores fotos La vamos a encender Bueno, cuenta con esta increíble interfaz que sea para tomar fotos Grabar videos, acá puedes ver todas las imágenes A la parte de acá de abajo son los ajustes que llega a tener Y acá contamos con juegos que el niño puede llegar a tener También puede tener música dentro de la misma cámara que la puede escuchar Una cámara de última tecnología, resistente a los golpes, muy buena calidad Miremos este increíble ejemplo de la resolución que llega a tener Acá, si lo pasamos para acá, pasa automáticamente para grabar Viene con estabilizador de imagen Y recuerden, el envío es gratis y pagas cuando lo recibes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!